Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7. En este primer bloque vamos a estar presentándote los videos de estos temas que ya son un éxito. En primer lugar, Daddy Yankee junto a De La Ghetto con La Fórmula. Seguido a eso, el nuevo tema de Enrique Iglesias junto al Rey del Trap, Bad Bunny por supuesto, con este video que es muy sexy, el tema se llama El Baño. Seguido a eso tenemos un tema que ya es un clásico, que va de Alex Sensation junto a Zuna. Pegadito a eso nomás tenemos este tema interpretado por tres grandes figuras del reggaetón. Wisin, Yandel y Daddy Yankee con Todo Comienza en la Disco. En último lugar este tema que salió allá por el año 2009 y que seguramente lo bailaste, Diva Virtual de Don Omar. Así te lo presentamos en Brava en el 7. Tres grandes exponentes del reggaetón sorprendieron a los amantes de este género con el lanzamiento mundial de esta canción. El sencillo es una colaboración que formará parte del nuevo álbum de De La Ghetto que sacarán al mercado en 2018. Te lo presentamos en Brava en el 7. Esto es La Fórmula. Conmigo se hace la santa, pero está llena de maldad. Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí, ya yo sé lo que tú das. No sale de mi cabeza y no dice nada de nada. Dime por qué tanto demoras, el tiempo va esperando hace horas. Tiene la que mi mente controla, ya quiero hacértela. Dime por qué tanto demoras, te llevo esperando hace horas. Entiendes que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo. Que no eres fácil eso, sé, pero se te ve que tienes lo que yo busco. De ti yo tengo sed. Esto es pa' bailarlo en la pared. No lo pienses más bien, trégate, pero de un momento más sudamos los dos. Ella me dice no vaya a parar, que estamos entrando en calor. Paramos el tiempo pa' no terminar, en el momento más sudamos los dos. Ella me dice que no va a parar, estamos entrando en calor. Paramos el tiempo pa' no terminar. Tú, dime por qué tanto demoras, el tiempo va esperando hace horas. Tiene la que mi mente controla, ya quiero hacértela. Tú, dime por qué tanto demoras, el tiempo va esperando hace horas. Entiendes que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértela. Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal. Calla y te hace ver que me quieren devorar porque sabe que tengo la fórmula. No mira muy de la primera, pues como una balacera. No quiero un gane matarnos, hay fuego en esas caderas. Escucho cuando te aceleras, la pasión es verdadera. Sin miedo, coge la acera. Voy a la conquista y muchas semillas por la pista. Por ti yo dejaría todas las que tengo en lista. No lo pierdes, dale, ven, montaré que contigo yo quiero amanecer. Hasta el sol se enamoraría de ti a primera hora. Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal. Y ahí te sabe que me quiere devorar porque sabe que tengo la fórmula. Tú, 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 dime por qué tanto demoras, el tiempo va esperando hace horas. Tiene la que mi mente controla, ya quiero hacértela. Tú, 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 dime por qué tanto demoras, te llevo esperando hace horas. Entiende que tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacerte yo. Yo tengo la fórmula que hace despertar tu lado animal. A la hijita se ve que me quiere devorar porque sabe que ya yo tengo la fórmula. de la JZ de la JZ. de la JZ de la JZ Gaby Music, dime lo beat Ey, opina BF Hay music, hay flow Hey, de la GZ Quiero cojan giz De la GZ Quiero banque, didi, 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 didi Criste de Gaby Music Se que te quitar y dispara como una hoja y mucho flow, flow Tengo la fórmula El baño une a Enrique Iglesias Con el rey del trap, Bad Bunny El resultado, un himno innegablemente candente y seductor Llamado a convertirse en un éxito mundial Eric Roberts asume el papel de un barman Mientras que la actriz Poliana Uruena Despierta el interés del artista Es sin duda, el videoclip más sexy y audaz Realizado por Enrique Iglesias hasta la fecha Este tema es solo un aperitivo De lo que será su décimo primer álbum de estudio Cuyo lanzamiento está previsto para 2018 Un año que apunta a ser inolvidable ¿Lo vemos? Enrique Iglesias y Bad Bunny cantan El Baño Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en dipros Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río, diabla, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conoce, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l fine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana El DJ colombiano Alex Sensation presenta el video de ¿Qué va? Sencillo en el que colabora con Ozuna. El video se rodó en Miami bajo la dirección y producción de Marlon Pena y 36 grados. En este material quedó captada la química existente entre Alex Sensation y Ozuna. Esto es ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, ¿qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que paso el labio y yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Ya no te tengo, pero no te quiero buscar, ¿qué va? Y yo me iré después de tenerte otra vez, con esto no me quedaré, un último chance, pasión y romance. Yo sigo esperando que el teléfono suene, nadie tiene esa maldicia que tú tienes. Estar lejos de ti mami no me conviene, y si me llamas yo te juro que salgo corriendo. Para ahogarme en tus besos, me está matando el silencio. Salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Yo sigo abrindo a tu cuerpo, me está matando el silencio. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que paso el labio y yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, qué va. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, qué va. Un burrito claro. Wisin empieza el año muy fuerte con su nuevo single. Para el que ha contado con la colaboración de otros dos grandes del reggaetón, Yandel y Daddy Yankee. Los tres reyes magos, como ellos mismos se presentan al inicio de la canción, están dispuestos a romper los esquemas este año con Todo comienza en la disco. El videoclip está dirigido por Jesse Terrero y fue realizado en Miami. En un futuro con aire post-apocalíptico, vemos a unos niños que encuentran un disco de vinilo. Y al ponerlo en el tocadiscos, se abre un nuevo plano en el que aparecen los tres reggaetoneros entonando el principio de esta canción. ¡Señores! ¡Vuesen y andá! ¡Llegaron los tres reyes magos! Es mi loco por probarte, quiero de tus besos nena, pon de tu parte. Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena, y tú sabes quién soy. A casarte voy, conmigo te quedas, porque todo siempre comienza en la disco. Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu cuella es mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que fema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma al crío, quiere a suma a criada Somos un arma al estar, llame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pídemelo baby, que es lo que tú tienes, turbina y cohete No te vas más, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Gómez ram, pam pam, pam, ram, ram, pam, pam Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Sumalo Ram, pam, pam, ram, pam, pam, pam Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende fue la mami que tú quieres Demasiado dura Fanática de la aventura Se hizo las pubis, se hizo la cintura Bachillerato es literatura, toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro que ha sido una locura La llevo pa' lo oscuro, seguro que es contra el muro Perreo del duro, del puro, de nepturo La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora nos vamos seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 ram, ram, pam, pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Estoy loco por probarte Quiero de tu beso, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adicta a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la permuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Seguimos siendo Los duros de la vieja Y los mejores de la nueva No semos Jedi Hay al químico Y el candy Victoria ¿Qué tú opinas? Tengo que ver La cruz de la nueva No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es, así que los esperamos a todos el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aplausos para Sofí. Aplausos para Martí. Y aplausos para Clara. No grites porque de acá se escucha. Hablá despacito. Ah, el debate con ellas. ¿Coinciden en las dos finalistas? Ay, ay, ay. Tenemos dos finalistas. Primera finalista. Lo van a decir, obvio que lo van a decir ellos. A ver. Ella, que no quería subir, la nombro presidenta del jurado porque está dando unas órdenes a los pibes. Le dice, mira, vos decís vos no, vos sí. Teresa, por favor. Bueno, la primera es Sofí. Muy bien. Adelante, Sofí. Acá tengo al vicepresidente del jurado que me va a decir la segunda finalista. Martina. Ya tengo a mis dos Miss Brava 2018. Me encantó. Ah, ellas van a... Bien. ponemos una música y van. Ahí va. Ahí va. Un pasito para adelante. Pónenla. Quieren ir juntas. Van juntas. Van juntas. Ahí va. Tú me robaste el corazón de un criminal Bebé, yo no puedo negarlo Estoy diciendo por ti no puedo Tenemos premios, tenemos todos Quiero que me den un fuerte aplauso a Marti Levante los brazos, Marti, salude Salude a su público Y ahora quiero que le den un gran aplauso a Sofi Se lleva un cambio de look en Amelie Capaz Y a la cámara, mi amor, muéstrelo Ahí está, posa Nos giramos, vamos a Clary Y se lleva un cambio de look en Pascual Porco A la cámara, mirá la cámara de Carlos Martín Ahí, muy bien A la cámara de Anita y todo Salimos, estamos listos Fantásticos, estamos para todas las cámaras ¿Cómo? Ah, se llevan Las dos tienen el pase free en Pedro y Pípar y al gimnasio Todas las participantes Miss Brava, octava edición Las chicas de Dunlop Ahí va Acá, 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 mirá Acá Vamos Uno, dos, tres Arranca por acá la volada Vamos Ahí va, ahí, va, ahí, va Ahí está Grito fuerte el lado derecho Grito fuerte el lado izquierdo Una para cada lado, dale Ahí está ¿Quién no tiene acá la señora? Muy bien En un ratito se viene Valentín Lozano al escenario de Miss Brava 2018 Valentín Lozano 0, lo pueden buscar en las redes sociales Y escuchar su música por streaming que tiene muchísimas reproducciones en Spotify Ahí va Ahí va ¿Está listo? Vamos a cantar y vamos a bailar Estamos listos Valentín Lozano sobre el escenario Desearía estar con vos para poder cantarte esta canción Desearía bailar con vos y que esto no sea ilusión Quiero tocarte otra vez Quiero sentir tu piel Quiero tenerte más cerca Que las caricias Nos lleven a otro lugar Donde te pueda tocar Sin que nos vean los demás Poner silencio y el celular Porque esto no va a parar Tranquila mami, yo te quiero Overtime, así te puedo desnudar Baby, quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Todo lo que quería No puedo olvidar ni dejar de pensar Cómo tus labios asaban sobre mí Con tu pelo revuelto Y tu camisa en el suelo Yo quiero más Yo te quiero dar Yo quiero verte otra vez más No te pienso olvidar Te voy a ir a buscar Aunque tarde una eternidad Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Hace stop Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Ya quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Era todo lo que quería Todo lo que quería Todo lo que quería Yo quiero más Yo te quiero dar No te pienso olvidar No te pienso olvidar Te voy a ir a buscar Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Hace stop Hace stop Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Todo lo que quería No te pienso olvidar Te voy a ir a buscar Cuando estoy con vos El tiempo se stop Hace stop Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Valentín Lozano Gracias Hola soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir Escuchando lo 94.9 Miss Brava Octava edición Esto es Hora de Mover Hora de Mover aquí en Brava en el 7 Con nuestro querido Pedro Aipí Volvieron las coreos Volvieron las performance Y esta vez Más internacionales que nunca En esta primera parte Vamos a mostrarte La coreo de la canción Bésame Valentino junto a Manuel Turizo Con Pedro Aipí Y dos invitadas Muy especiales Bailando allí en las playas De Totoralillo en Chile Pero quien mejor Que nuestro querido Pedro Aipí Para que nos presente Lo que tenemos a continuación Adelante Pedro Hola linda Como estas Feliz de estar nuevamente En Hora de Mover Y si Estuvimos grabando En Totoralillo Esta playa maravillosa Que mercele En la costa de México Y estamos acá Al lado En Chile Con quien grabé Esta performance Con Maraí García Por primera vez Estuvimos super emocionados Y Mara García Que me acompaña En muchas de nuestras coreos Para Hora de Mover Así que bueno Disfrutalo Porque es un tema Muy pegajoso Bailalo Y aprendelo Hora de Mover Como escribir El enigma de tus ojos Ay, como sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Que me entrees todo Ay, quiero calmar Todos y todos mis antojos Y cuando estemos solos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh 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 Cómo lo hace, cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Yeah, Wow 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 Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, poder probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame, háblame al oído y ven mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Valentino Manuel Turizo Dímelo, vale K-K-K-K-K-O-V Yo he, Saga White Black Dímelo si he go La Industria Julian Turizo Mami, simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer Esto es Hora de Mover Segunda parte de esta Hora de Mover Tenemos un puesto de acting con Holly Y en esa misma playa, Copacabana Que nos bailamos el tema Corazón Explotado Con una intro, con imágenes, con lugares También en la escalera de Lapa Con todo nuestro staff en esa playa maravillosa de Brasil Contanos, Pedro ¿Quiénes te acompañan en el programa de hoy como cada sábado en la Hora de Mover? Nos acompaña con todos nuestros programas Rafa Picnic Que nos viste nuestro staff Que nos da indumentaria para los profes Y también para todos nuestros eventos Para poder regalarle a nuestros alumnos Que nos siguen en todas nuestras movidas Como todo el año también Campus Club Mendoza Le podés encontrarlo en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Vení y probá las botas Están que pesan un kilo y medio cada uno Y un accionamiento físico total La parte es re linda El lugar que quieren los chicos de Campus Club Mendoza Sus instalaciones y la atención Y mi amiga, mi amiga del alma Metiana Lampa con Gym Active Que estamos haciendo cosas juntos Y preparate Porque el 16 de febrero Se viene la gran fiesta de la espuma Una master Donde van a ver distintos profes Brindándole mejor Y bailando Y divirtiéndole mucho Podés adquirir tu entrada Tanto competir a la Lampa En Gym Active Y si no, en medio de pique Te recordamos que estamos en la calle San Martín 1674 Del Godoy Cruz Con todas nuestras clases Podés empezar Si ahora en enero Fin de enero Vení, bailá Pasala bien Y divirtiéndole un saludo Y ahora si, seguimos Estás en la Hora de Mover De Bravo en el 7 Hora de Mover Y mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Y vi contigo Bala contigo Vive contigo Una noche loca Enlazar tu ropa Yo quiero estar contigo Y vi contigo Bala contigo Y vi contigo Una noche loca Con tremenda loca Un saludo para Argentina De Francisco Lima Bravo 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 Tú me partiste el corazón No, no, no Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más Con eso cuento Mami Si desde el principio Siempre estuve ahí Nunca me avisaron Cual era el problema Te gusta estar rodando Porque amas la pena Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti Ya no Hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu não tenho medo de decir adiós Só quero repartir meu coração Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou Hora de mover No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Chao, chao Yo no sé Falar Muito bem Portugués Mas Quiero aprender Pretty boy, baby Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Mua Solo, baby Te espero mi amor No, no, no Solo, baby Maluma, baby Hasta aquí llegamos amigos con Bravo en el 7 Gracias por estar ahí del otro lado como siempre Y nos vemos en la radio con este nuevo horario de verano de 12 a 18 horas en la 94.9 y en brava.com.ar Hasta el próximo sábado con más Brava en el 7 Chau, chau Pásenla bien ¡Gracias!